Música Hey muy buenas a todos chicos hoy estamos en no nuevo por el canal Y hoy les traigo un tutorial que se que les va a servir a muchos Si chicos hoy descargaremos nada mas y menos que el Minecraft Pee totalmente gratis desde la Play Store Si chicos así como lo escuchan totalmente gratis Y si chicos también podremos acceder a un Ream para suscriptores Así que si quieres entrar a Ream y tener la cuenta también solo deben seguir estos simples pasos Lo primero que haremos será ir al link en la descripción donde habrá un servidor de Discord Una vez nos unamos iremos a un canal que se llama Requisitos y Reglas Acá el creador nos dirá los requisitos que tendremos que hacer para obtener la cuenta Los requisitos son bastante simples Simplemente hay que ir a canales de YouTube, suscribirnos a estos canales e invitar un amigo Una vez que este amigo se una Lo que tendremos que hacer será comunicarnos con un administrador, un coadmin o un moderador Decirle que ya hicimos los requisitos Les mandaremos captura de que ya lo hicimos Y estos nos darán acceso al Ream En cuanto para obtener la cuenta tendremos que comunicarnos con cualquiera de los administradores Que hasta ahora hay tres El cual sería John Gamer Chrisuega Y yo Entity Se comunican con algunos de nosotros tres De que ya hicieron los requisitos Nos mandan captura Y nosotros les daremos acceso a la cuenta A comparación del video pasado que subí hace un mes Este No hay que esperar tres días chicos O sea, tú ya haces los requisitos Y ya te comunicas con el administrador Y ya puedes obtener la cuenta y entrar al Ream No tienes que esperar ni horas ni días Sino que al instante que ya lo hiciste Ya puedes entrar Así que Espero que esto les haya funcionado Y si fue así No olvides dejar tu like y suscribirte Y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos Así que sin nada más que decir Nos vemos Hasta la próxima